Preguntas de la semana número 13 del curso de Educación Cívica. Primera pregunta. En el caso de una transgresión a una ley vigente, el presunto culpable debe ser investigado por el Ministerio Público y con los medios probatorios acumulados ser denunciado. ¿Ante quién se debe denunciar? ¿Dónde se debe presentar esta denuncia? ¿Ante el Defensor del Pueblo, clave A, clave B, Poder Judicial, clave C, Tribunal Constitucional, clave D, Ministerio de Justicia o clave E, Consejo de Seguridad del Estado? Según por lo que vemos en la pregunta, este presunto culpable debe ser investigado por el Ministerio Público. ¿Y quién conforme el Ministerio Público? Es la Fiscalía. Sí, el Ministerio Público, entre sus funciones está la de investigar. El fiscal investiga al presunto culpable de transgresir la ley vigente. ¿Y cómo lo investiga? Enviando oficio a la comisaría, a la policía, para que investigue al presunto acusado. Así es. Y debe acumular medios probatorios para hacer su respectiva denuncia ante el Poder Judicial. Y el juez, con lo que ha hecho el fiscal, puede tomar un veredicto, puede tomar una decisión. Entonces, el fiscal investiga al presunto culpable para luego presentar medio probatorio y formular la denuncia ante el Poder Judicial. Entonces, la clave correcta, uno, es Poder Judicial. Una madre de familia es demandada ante el Poder Judicial por negarse a cumplir con sus obligaciones alimentarias a sus dos menores hijos y recibe una sentencia desfavorable a sus intereses, la cual fue dictada por el juez de paz letrado correspondiente. Ante ello, la madre decide apelar el dictamen por lo que será elevado a Clave A al juzgado especializado Clave B a la Corte Suprema de Justicia Clave C a la Corte Superior del Sector Clave D al presidente del Poder Judicial Clave E al Tribunal Constitucional Según la pregunta número 2 podemos darnos cuenta que según el Poder Judicial la persona demandada y que ha recibido una sentencia desfavorable puede apelar. Así es. Entonces, la madre decide apelar este dictamen. Ella puede apelar ante un juzgado especializado. En este caso, la apelación será revisada en esta instancia superior correspondiente. Es decir, el juzgado especializado o mixto en la especialidad de familia. Así es. ¿Por qué se está sino acusada de no alimentar? De no participar en su obligación de cumplir la alimentación de sus menores hijos. Por lo tanto, la clave correcta, la clave A. Juzgado especializado. Pregunta número 3 Si un juez en pleno ejercicio de sus funciones es sentenciado por el delito de tráfico de influencias, esta decisión judicial tendrá como consecuencia clave A. Separación efectiva clave B. Suspensión temporal del cargo clave C. Dilación momentánea clave D. Revisión de sus funciones clave E. Investigación policial Uno de los requisitos para asumir el cargo de juez de paz es no haber sido condenado por la comisión de delito doloso. De presentarse cualquiera de estas circunstancias con posterioridad al nombramiento o designación del juez de paz, se procederá a la separación del cargo. Por lo tanto, la clave correcta si este juez de paz en pleno ejercicio es sentenciado por elito de influencias, entonces será separado del cargo. Es decir, clave A. Separación efectiva de su cargo. En los procesos judiciales, las personas de escasos recursos pueden considerar que no existirá impedimento económico que pueda cuestionar la validez del debido proceso, pues se encuentran aparadas por el principio de clave A. Inclusión judicial sin costos procesales que afecten el desarrollo del juicio. Clave B. Denuncia penal sin condicionantes administrativos que impidan el debido proceso. Clave C. Renta diferida de los magistrados que priorizan la justicia en nombre de la nación. Clave D. Confianza en los ciudadanos que se comprometen a asumir costos diferidos. Clave E. Gratuidad de la administración de justicia y de su derecho a la defensa. En el Perú, la justicia está garantizada a nivel de todo el territorio. En este caso, si es una persona de escasos recursos puede considerar que no existirá impedimento económico que pueda cuestionar la validez del debido proceso legal. Para este caso, se aplicaría el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. en esta circunstancia, el poder judicial para el debido proceso facilita de forma gratuita un abogado de oficio. Entonces, la respuesta correcta es la clave E. Gratuidad de la administración de justicia y de su derecho a la defensa. Muy bien, jóvenes, hemos concluido la semana número 13. les deseamos los mejores éxitos en su desarrollo como estudiante. Nos veremos hasta la próxima. Gracias.